buenos días para allá en en perú buenas noches desde aquí desde australia me alegra mucho que estéis ahí este es el segundo programa de esta semana descubriendo que dios no es bipolar en esta en esta presentación en estos siguientes 30 minutos de estudio vamos a vamos a presentar dos dos versículos o 22 22 escrituras que nos van a dar la base básicamente para el resto de la semana y luego vamos a utilizar un ejemplo una 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 aplicación esas dos escrituras pero antes que nada permitirme hacer una pequeña oración de agradecimiento porque el señor nos permite estudiar su palabra y conocer más de él gracias señor por permitirnos aprender a través de la palabra escrita más de la palabra viva que es cristo te damos las gracias señor por tu presencia en esta mañana ya en perú que nos guía a toda verdad en el nombre de jesús amén ok bien ayer fue un tema de introducción para que conocieran un poquitito de mí un poquitito de mi familia y un poquitito de mi historia a lo largo de estos de estos días en esta semana de oración iremos expandiendo más acerca de esa historia para que podamos ir un poquitito viendo de una manera también práctica de qué manera surgió digamos esa evolución en el concepto y en el conocimiento de dios cuando yo di mi corazón a cristo recuerdo a la mañana siguiente después de estar llorando dos horas y media con mi esposa abrazada a mí en la noche de perth en western australia recuerdo que a la mañana abrí los ojos me puse de rodillas y por primera vez la voz en mi cabeza no habló en primera persona sino en en tercera persona como que una tercera persona me estaba hablando a mí y dejadme deciros que que esa voz de mi conciencia o esa voz interior digamos que hasta entonces había sido en primera persona no hablándome a mí mismo me asustó porque cuando me puse de rodillas me puse de rodillas delante del dios que había perdonado mis pecados la noche anterior y de repente sentí como que qué haces oscar arrodillándote delante de un dios tú con lo que has sido tú que tenías la foto del che guevara en la cartera de cuando tenías 15 15 16 años tú que que eras parte de de ese espíritu revolucionario del país vasco vosotros sois muy jóvenes pero yo crecí en la zona de españa donde el terrorismo y el independentismo vasco era muy muy fuerte había terrorismo había un una ideología política muy fuerte y revolucionario a la mentalidad en la calle entonces uno está expuesto a eso está expuesto a cuba libre está expuesto a acto a todos esas esas esos mensajes políticos entonces está estábamos expuestos de jóvenes al marxismo a la revolución a ir en contra del estado español etcétera y de repente yo estoy ahí de rodillas enfrente de un dios que no puedo ver pero que me ha dado su perdón la noche anterior que que recibí el perdón la noche exterior que tuve digamos ese esa experiencia de damascos del camino a damascos y sin embargo en ese momento de rodillas que haces arrodillándote tú oscar con lo que tú has sido y en ese momento me di cuenta que que esa voz no era mía que había alguien haciendo guerra en contra mía con contra la decisión que yo había tomado para jesús y en ese momento en prácticamente en agonía en desesperación alce mi voz y dije si estoy haciendo esto quiero lo verdadero no quiero un no quiero nada ficticio no quiero una formalidad no quiero un formulismo no quiero una religión quiero a cristo no quiero una forma de poder pero negar la fuerza de ello quiero una relación con mi dios con mi salvador quiero una relación con mi papito no quiero formas para eso para eso me quedaba en el catolicismo que con el que con el que crecí yo quería una relación con cristo y esa relación con cristo me llevó a estudiar los evangelios para enamorarme de esa persona que vino desde fuera de este mundo a este mundo para enseñarnos de cuál es el carácter de dios entonces me quise empapar de de cómo caminaba de de qué hacía y aquí nadie puede negar ni el secular ni la persona más secular ni la persona más atea que piense simplemente de jesús como un ser humano como un tipo gandhi como un tipo martín lutero júnior como un tipo mandela de sudáfrica aunque piensen de jesús sólo desde esa manera nadie puede negar que que el carácter que tenía jesús era un carácter hermoso que el ser humano anhela tener o sea esa ternura de de ir y abrazar a un leproso esa ternura de de ir y sanar al enfermo de poner su mano sobre sobre una señora mayor que está por años inclinada de ir a un paralítico y y darle buenas noticias y esperanza etcétera 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 de tirar a los orejas a los a los a los criticones y de tirar a los orejas a los a aquellos que que abusaban de su autoridad que se creían más que nadie etcétera o sea simplemente desde ese punto de vista hasta la persona secular viendo jesús sólo limitado a ese a ese carácter limitado a ese a esa parte de lo que era jesús limitado a su humanidad es un carácter hermoso un carácter un carácter bonito que que en realidad nuestra sociedad interna nos anhela tener anhelamos ser como en alineamos que podamos hacer cosas hermosas sin tener que de una otra manera ser mancilladas con nuestro egoísmo o con nuestro afán de ganar crédito por lo que hemos hecho etcétera entonces el enamorarme de jesús enamorarme de jesús de ello ahora en las escrituras hay algo que llama la atención y es cuando jesús entra en escena cuando jesús entra en escena muy pronto en los evangelios dice lo siguiente mateo 4 dice esa no es la escritura que vamos a leer físicamente pero os digo que se encuentra mateo 4 cuando dice que la tierra que estaba en gran oscuridad vio gran luz y uno dice un momentito pero acaso los judíos no tenían los oráculos del señor no tenían todas las escrituras no hasta por lo menos hasta la fecha no tenían todos los escritos de génesis de deuteronomio los profetas salmos tenían todo cómo es posible que una nación que tenía todas las escrituras estuviera viviendo en gran oscuridad cómo es posible que maestros de las escrituras que eran capaces cuando herodes preguntó dónde van a hacer el mesías maestros de las escrituras le pudieron decir a herodes van a hacer en belén cómo es posible que esa gente con las escrituras en mano estuvieran en oscuridad y fijaros esta es la primera escritura que quiero compartir en esta media hora se encuentran hebreos y es el principio del capítulo 1 de hebreos y dice lo siguiente dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas o sea dios de muchas maneras de muchas formas habló a los profetas a través de historias a través de símbolos a través de realidades fijaros el libro de oseas a través de que un profeta se casa con una prostituta está contando la historia de cómo israel es rebelde a través del santuario vamos viendo los los sacrificios a la sangre de animales la distanciación las barreras que hay con las diferentes cortinas entre el ser humano y dios etcétera hay un montón de símbolos incluso dentro de las historias nos cuenta todo esto de diferentes maneras en otro tiempo a través de los padres por los profetas por historias en estos tiempos postreros en estos postreros días dice el versículo 2 nos ha hablado por el hijo que es cristo el quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el versículo 3 dice el cual esto es jesús siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma si tienen otras versiones pueden incluso ver en otras versiones la imagen perfecta la imagen exacta la exacta representación de su sustancia de su sustancia de su ser y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de su majestad en las alturas fijaros lo que este versículo estos versículos nos están diciendo que si bien a través de diferentes maneras y los profetas y los padres y las historias reflejadas en el antiguo testamento y historias de triunfos historias de derrotas porque hay lecciones que aprendemos por ejemplo del adulterio de davis no sólo de las grandes victorias sino de las grandes derrotas hay un montón de maneras en las cuales la biblia hablaba y sin embargo cuando llega jesús es él la exacta manifestación de la gloria la exacta manifestación de la gloria de dios es a través de cristo cristo viene de fuera no desde dentro sino desde fuera y nos trae información desde fuera y dice y se declara a sí mismo diciendo me habéis visto a mí habéis visto al padre quieres saber cómo es dios en realidad mírame a mí estás viendo al padre ahora esto es súper súper importante entender por qué porque hay un antes y un después de la venida de jesús hay un antes y un después con la revelación que jesús nos da pongámoslo de esta manera leer la biblia hasta el tiempo de jesús que vendría a ser los 39 libros del antiguo testamento leer la biblia para nosotros a día de hoy sin cristo es como tratar de leer un libro en una habitación oscura sin ningún tipo de linterna jesús nos ha dado a nosotros la revelación exacta sin mancha sin sin historias de doble sentido sin sin los errores humanos que podrían que se encuentran en las historias sino el filtro a través del cual digamos el calibraje a través del cual es el modelo por el cual vemos la gloria de dios reflejada en él entonces todo lo que nosotros leemos de dios en la biblia tiene que ser ahora filtrado por el calibraje el calibraje es aquello que es la exacta manifestación si es en la exacta manifestación él es el punto de referencia cristo es el punto de referencia a la hora de nosotros entender no sólo quién es dios sino incluso a la hora de leer la biblia qué quiero decir con esto que no podemos coger este libro e ir para adelante y para atrás donde nos dé la gana sin considerar lo siguiente el texto que estamos leyendo en qué capítulo se encuentra de qué libro se encuentra y en qué punto en la historia se encuentra antes de la cruz o después de la cruz y entendiendo eso ahora cómo ponemos a cristo para que nos ayude a ver la lección exacta de lo que quiso decir dios cuando nos dejó impreso una historia u otra en la biblia os voy a poner el ejemplo el la confirmación de ello con las mismas palabras de jesús en juan 5 fijaros en juan 5 cuántos de vosotros habéis escuchado los versos los dos versículos que os voy a mandar que os voy a leer ok los dos versículos que os voy a leer los habéis escuchado de esta manera yo os voy a decir como yo lo escuché cuando a mí se me enseñó este este estos dos versículos en particular el primero es en juan 5 39 como sabéis si queremos dar estudios bíblicos se nos ha enseñado a nosotros a pregunta respuesta tenemos 22 diferentes programas 22 diferentes estudios el tema de la segunda venida el tema de del estado de los muertos el tema de de del alma el tema los diferentes temas el tema de la biblia es el primero porque porque queremos estudiar con una persona entonces le tenemos que decir a esa persona que vamos a estudiar la biblia y entonces le tenemos que decir por qué queremos estudiar la biblia entonces la primera pregunta de la primera lección con una persona que queramos compartir la biblia es normalmente en esas lecciones que están imprimidas la primera pregunta de la primera lección es la siguiente por qué debemos estudiar la biblia esa es la primera pregunta y la respuesta aparece entre paréntesis juan 5 39 y normalmente la respuesta y muchos de ustedes si estáis familiarizados con estos con estos estudios confirmaréis que aparece un huequito una línea para que la persona que está estudiando lo rellene y luego el resto del versículo o parte del versículo ok esto es como funciona entonces tú vas ahí y él va y lo escribe recordar lo siguiente esta es una persona que no sabe para nada de la biblia y que está confiando en ti que tú le vayas a enseñar y esta es la primera vez que a mí se me expuso con esto con este versículo entonces la pregunta por qué tenemos que estudiar la biblia respuesta fijaros en juan 5 39 escudriñar las escrituras porque vosotros porque en ellas tenéis vida eterna sí o no escudriñamos las escrituras porque porque en ellas tenemos vida eterna entre paréntesis juan 5 39 ok segunda pregunta y vamos a la segunda pregunta por qué porque en realidad le tendríamos que haber dicho los dos versículos a esa persona y que los lea él solito y que él nos diga lo que la biblia está diciendo ahí fijaros acabamos de hacer de esa pregunta y acabamos de extraer un versículo que está promoviendo la lectura y el estudio de la biblia escudriñar las escrituras porque en ella tenéis que vida eterna porque hay que estudiar la biblia porque en ella tenemos vida eterna juan 5 39 ahora os voy a leer el versículo 39 y el versículo 40 completos fijaros escudriñar las escrituras porque porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y sin embargo ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida ahí va espera 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 que jesús ahí no es que esté promoviendo el estudiar las escrituras no 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 está diciendo que estáis leyendo las escrituras y las escrituras están para apuntarme a mí y sin embargo no venís a mí porque os creéis que estudiando las escrituras tenéis vida eterna ahí va resulta entonces que la respuesta a esa pregunta en ese estudio es incorrecta porque les estamos diciendo a la gente que hagan exactamente lo que jesús está diciendo no hacer no estudies las escrituras pensando que con conociendo las escrituras y conociendo los los versículos de memoria tienes vida eterna estudia las escrituras para dar conmigo la verdadera palabra el verdadero lego logos la verdadera palabra de dios que es cristo eso se llama alterar un versículo pero esa persona confía en ti para que le enseñes y te mueves a la siguiente pregunta y no le has dado verdadera información de lo que se representa esto lo que básicamente jesús está diciendo es tenéis que filtrar todo y encontrarme a mí en las escrituras me tienes que encontrar a mí en las escrituras qué significa encontrar a jesús en las escrituras bueno jesús nos ha dejado el récord de su vida el récord de sus enseñanzas limitado sí pero suficiente y digo limitado porque juan en el último capítulo de su de su epístola dice que si todo lo que jesús hizo en tres años fuera escrito en libros no cabería mundo para llenar todo lo que habría que escribir de él un sabio cristiano dijo lo siguiente no son las cosas en la biblia que no entiendo las que me preocupan sino lo que realmente me preocupa son las cosas que sí entiendo qué significa eso hay gente que se preocupa porque no entiende todos los detalles de la profecía de los 2300 días en daniel 8 pero sabes lo que sí está clarísimo en la biblia ama a tus enemigos eso nos tendría que estar preocupando porque eso eso no hace falta interpretación ora por aquellos que te persiguen eso está clarísimo no juzgues clarísimo ayuda al necesitado clarísimo ayuda a la viuda y al huérfano clarísimo no hace falta interpretación os habéis dado cuenta que la gente se pega por la profecía de las 70 semanas que no que es así que no que es lo otro que se pega por por el apocalipsis 17 apocalipsis 13 se pega por todo eso los los pentecostales dicen una cosa los católicos dicen otra cosa los adventistas decimos una cosa los bautistas decimos otra cosa los metodistas decimos otra cosa se pegan por eso se están preocupando en las cosas que no entienden ahora bien pídeles que amen al enemigo y empiezan a estornudar empiezan a atragantarse y no saben no saben dónde meterse no son las cosas que no entendemos las que nos deberían estar preocupando son las cosas que están dejadas bien bien clarita en la palabra de cristo mismo que es la palabra viva y tenemos que cada historia filtrarla por jesús porque porque jesús es la exacta manifestación de dios sin sombra entonces no podemos ir a partes de la biblia donde hay sombras y tomarlas con sombra y todo cuando vosotros miráis la naturaleza vais a ver una leona que lame a un a un cachorro de león y es una imagen hermosa todo el mundo está ahí el cachorrito y la leona la agarra lo mueve de un lado para el otro la la le lame al cachorrito y todo está muy que lindo mira qué imagen más bonita etcétera y de repente la leona se levanta y sale y se lanza al cuello de una cebra y la mata y todo el mundo no quiere mirar ok cuando tú lees la biblia especialmente el antiguo testamento tienes las dos cosas tienes la ternura tienes el amor y tienes lo otro tienes la leona saltando al cuello de la cebra tienes las espadas cortando y degollando a individuos etcétera etcétera tienes las dos cosas tienes el sol y la sombra la luz y la oscuridad el bien y el mal llega jesús y es sólo que la luz del mundo la verdad y la vida el camino verdadero la única puerta y la 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 sal la luz el pan de vida el agua viva él es todo es agua viva no es agua salada y agua agua amarga no 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 es agua viva no 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 hay dualidad en jesús el jesús no es no 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 hay dualidad en él entonces él es el compás y ahora os voy a poner el ejemplo ok esto es lo que vamos a hacer a lo largo de esta semana a la hora de interpretar la biblia esto se llama en teología hermenéutica la hermenéutica es la manera en la cual yo interpreto la biblia entonces en la hermenéutica hay dos ramas principales la primera rama principal es muéstrame el texto el texto Juan 5 39 porque estudiamos la biblia porque en ella tenemos vida eterna pum ese es un tipo de hermenéutica pero tiene un montón de limitaciones lo limita al contexto lo limita el hecho de que de que no puede ser pregunta respuesta pregunta respuesta pregunta respuesta ¿por qué? porque Jesús no enseñaba pregunta respuesta pregunta respuesta Jesús enseñaba con historias dentro de un contexto enseñaba con parábolas enseñaba con acciones cada milagro que hacía era un milagro en sí pero una historia una lección en ello entonces traía un contexto con ello no sacaba un contexto fuera imaginaros que si vamos a hacer la hermenéutica el estudio de la palabra interpretación de la palabra simplemente sacando un texto de aquí un texto de allá en uno de los textos dice que Jesús que Judas perdón fue y se ahorcó ok pero en otro texto Jesús dice ustedes vayan y hagan lo mismo así que junto los dos y que tengo Judas fue y se ahorcó ustedes vayan y hagan lo mismo yo no puedo estar cogiendo y diseccionando la Biblia aquí ya ya aquí ya ya tengo que leerla en su contexto y el contexto es el contexto inmediato del texto el contexto inmediato del capítulo del libro y luego todo sometido por el por la referencia ¿cuál es esa referencia? la luz única que le quita todas las sombras a las historias ¿y cuál es esa luz? Cristo ok ahora viene el ejemplo si vais a Nehemias quiero mostraros algo si vais a Nehemias Nehemias capítulo 13 ok Nehemias capítulo 13 ok nadie va a negar que Nehemias fue un 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 líder de Israel nadie va a negar su obra para la nación de Israel tiene todo un libro 13 capítulos tiene todo un libro de la historia de Nehemias ok pero recordar que este Nehemias y este libro de Nehemias era parte del canon que tenían los fariseos cuando en la época de Jesús estaban en gran oscuridad Jesús es el filtro ¿cómo es? ¿qué significa el tipo de hermenéutica en la cual en lugar de sacar un texto por aquí y un texto por allá y juntarlos y crear un número de esqueleto doctrinal que de texto aquí y texto allá diseccionando todo eso se llama hacer un Frankenstein por cierto o sea hacer un Frankenstein es tú coges un texto de aquí un texto de allá un texto de aquí un texto de allá ok y así haces un Frankenstein también puedes hacer una bestia ¿sabes por qué? porque en Apocalipsis 13 la bestia tiene boca de león boca de león pata de oso cuerpo cuerpo de leopardo siete cabezas etcétera 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 ok eso no se puede hacer porque puede sacar cualquier tipo de doctrina pero con Cristo todo está filtrado con él ahora esto creo que os va a sorprender a muchos Nehemias se va toma un descanso podríamos decir después de haber trabajado duro y se regresa a Persia al cabo de un tiempo vuelve a regresar a Jerusalén y resulta que se da cuenta que hay judíos que se han casado con no judíos o con no judías y viceversa judías que se han casado con no judíos y los hijos no hablan ni siquiera el hebreo ok abran el arameo pero no abran el hebreo o abran la lengua de sus madres o de sus padres que no son de Israel entonces Nehemias se 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 enoja mucho ok Nehemias se enoja y fijaros si veis en en el versículo 23 vamos a leer el 23 24 y 25 este es el ejemplo para que veáis cómo aplicar Cristo como filtro en cada historia del antiguo testamento fijaros en versículo 23 del capítulo 13 Nehemias dice vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod a monitas y moabitas y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo ahora fijaros y reñí con ellos contendí con ellos los los maldije y herí alguno de ellos en ciertas versiones pone los golpeé dice les arranqué los cabellos o sea les sacara de los pelos y les tiré de los pelos y les hice jurar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos y luego les explica lo de Salomón y luego en el versículo 19 dice acuérdate de todas mis obras acuérdate de mí señor de cómo de todas mis obras y del bien que he hecho como he sido uno de tus siervos ok esto es Nehemias no solo de líder sino que tiene un libro entonces por ello también es podríamos decir profeta ok ahora quiero que os imaginéis lo siguiente alguien que no filtra vamos a usar la primera opción primera opción no filtro no importa que sea Nehemias está dentro de la palabra de Dios no importa que Cristo haya venido y nos haya revelado sin sombra vamos a coger Nehemias está Nehemias y está escrito como está escrito ahora tenemos un pastor en una iglesia o un anciano en una iglesia predicando estos versículos sin filtro sin filtrarlo por Cristo fijaros hermanos si estuviéramos en los tiempos de Nehemias ya estarían algunos de aquí con un tirón de orejas y un tirón de pelos porque más y más estoy viendo hermanos matrimonios mistos donde se ha visto ni en la época de Salomón si estuviera si me dejaran uy como me gustaría a mí estar en la época de Nehemias porque en ese momento no habría lo que hay aquí matrimonios mistos los niños vienen a la escuela sabática un sábado sí y un sábado no porque hay que satisfacer al esposo porque el esposo uy si estuviéramos en la época de Nehemias lo pone aquí clarísimo amigos está escrito si yo si siguiéramos la Biblia como la Biblia está escrito amigos o empiezo a golpear empiezo a tirar de las orejas y empiezo a tirar de los pelos y empiezo a separar matrimonios mixtos y la congregación dice amén porque está escrito ok ahora fijaros la diferencia que hace cuando tú pones a Cristo como el faro como la luz que necesita ser usada para llevar a la historia e iluminar la historia y mostrarnos cuál es la lección verdadera que Dios quiere darnos de esta historia porque para saber la versión verdadera lo que Dios quiere en realidad enseñarnos de esta historia necesitamos al decodificador de la historia que es Jesús fijaros vuelta al versículo al versículo hoy se me movió aquí al versículo 25 los reñí reñí con ellos contendí con ellos estuve en contienda con ellos en el sermón del monte Jesús dice no entres en contienda con nadie no andes no andes en contiendas Nehemias está en contienda entra en contienda ahora atención los maldije en el sermón del monte Jesús dice no maldigas sino bendice de hecho bendice a quién a tus mismos enemigos herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos Jesús dice si alguien viene a hacerte daño pon la otra mejilla no te defiendas no te defiendas contra alguien que te está haciendo daño si te pide que camines una milla vas dos millas si te pide la capa le das el manto también Jesús dice bienaventurados los pacificadores pero no solo eso sino que les hice jurar Jesús dice no jures ni por Dios pero mira es que es que Nehemias les hice jurar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos y Jesús dice no jures por Dios no jures por el templo que tú sí seas sí tú no sea no no perjures ahí va espera un momentito que si tú pones la acción de Nehemias y la filtras por Cristo ¿cuál es en realidad la lección que nos está enseñando la historia? que el profeta Nehemias en esta ocasión se equivocó wow en realidad la lección es totalmente opuesta a la de ese pastor o ese anciano en la iglesia ¿por qué? porque la has filtrado por Cristo y como la has filtrado por Cristo y Pablo filtra las historias por Cristo es por eso que Pablo en primera de Corintios 7 es capaz de decir si tú estás casado con uno que no cree no busques separarte porque si no tus hijos serán serán maldecidos por ello pero mientras tú permaneces con tu esposo o con tu esposa aunque ellos no crean tus hijos son bendecidos ¿por qué? porque Pablo ha entendido que no podemos estar yendo para aquí y para allá separando matrimonios mixtos ahí va entonces ¿quién está en correcto? ¿Jesús está en lo correcto o Nehemias está en lo correcto? porque no pueden estar los dos correctos ¿quién está en lo correcto? ¿Pablo está en lo correcto? ¿o Nehemias está en lo correcto? porque los dos no pueden estar correctos uno no puede estar diciendo separados y el otro está diciendo no te separes y decir bueno los dos están correctos porque los dos están en la palabra de Dios no uno está incorrecto porque cuando lo ponemos y lo filtramos por Cristo se demuestra que está incorrecto que la acción que ha hecho es incorrecta y la lección que nos quiere dar la Biblia en este momento es fíltralo por Cristo y te vas a dar cuenta que usando la luz en el Antiguo Testamento empieza a brillar las historias y sacar el significado de ellas en la correcta interpretación y la correcta luz de ella ok hay muchas cámaras apagadas pero ¿cuántos de ustedes habían visto esto antes en la historia de Nehemias? ¿cuántos de ustedes pensaban bueno pues leyendo la historia que duro el tipo que duro un poco un poco duro el tipo pero bueno está escrito la palabra de Dios entonces ¿qué crea eso en tu mente? en tu mente tienes que ser muy muy poquito pensador para que en tu mente evidentemente algo surja y digas es que es diferente cuando leo a Jesús es que es diferente yo no me imagino a Jesús tirando de la barba a nadie agarrando del pelo a nadie maldiciendo a nadie es que no me imagino a Cristo haciendo eso entonces ¿qué empieza a crear en tu mente? simplemente porque no nos han enseñado a interpretar las escrituras a través de Cristo ¿qué crea en tu mente? crea una dualidad de pensamiento y entonces crea una dualidad de Dios sin embargo cuando la hermenéutica tiene como interpretador de la escritura la vida ministerio y lo que la muerte y la resurrección de Cristo ha traído para la humanidad la carretera empieza a ir más recta no tiene derecha para un lado y izquierda para el otro sino que la carretera empieza a ir más recta esto es solo un pequeñito ejemplo amigos vamos a ir dando más y más ejemplos según vamos avanzando porque queremos confirmar el título de esta semana de oración Dios no es bipolar vamos a cerrar con una pequeñita oración ya que han pasado más de los 30 minutos y como yo empiezo no acabo vamos a acabar con una oración gracias Señor por la revelación de el carácter de Dios a través de Cristo por ser la exacta manifestación de tu gloria y porque en las escrituras es para encontrar a Cristo que han sido dejadas para nosotros la verdadera palabra de Dios la palabra viva de un Dios vivo que quiere comunicarse con nosotros y mostrarnos luz y su amor te lo agradecemos en nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video